Mi compañero Alberto León y yo, profesores de la Universidad de Córdoba, del área de arqueología, hemos presentado una comunicación que resume un poco la trayectoria que hemos seguido hasta ahora en el proyecto de Jure, un proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades, que tiene como objetivo el estudio del sector meridional del casco histórico de Córdoba, en cuyo centro se encuentra la Mezquita Catalana de Córdoba, que es evidentemente uno de los elementos singulares de nuestro estudio. Y lo que hemos hecho ha sido presentar un poco el recorrido que hemos efectuado hasta ahora durante los años de proyecto, el año que viene lo concluimos, y un poco para dar a conocer las actividades y a las personas que trabajamos en ese proyecto.